Y un delincuente asaltó a la empleada de una farmacia que se encuentra en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. Este detenido, o este delincuente mejor dicho, se retiró llevando la recaudación de todo el día. El atraco ocurrió en el local de la farmacia San José Obrero, ubicado sobre la calle de Los Ángeles Vega, esquina Aparicio Gauna. El oficial inspector Gabriel Jiménez de la Comisaría Séptima contó que minutos después del hecho fueron alertados y llegaron al lugar de donde recogieron algunos datos y alertaron a las dependencias policiales aledañas sobre las características de este ladrón. Se cree que el solitario delincuente manejaba el movimiento del local, ya que aprovechó el momento en que se encontraba sola una empleada a quien intimó con el revólver para luego retirarse del lugar con total tranquilidad. Jiménez explicó que si bien el ladrón no se quitó el casco que tenía puesto, por las características físicas se podría identificar al mismo. En las imágenes se puede visualizar todo el accionar de esta persona, como también la motocicleta que usó para llegar al local asaltado.